En más, los aspirantes a presidentes de la República suscribieron una carta compromiso para potenciar el respeto a la ley de acceso a la información pública. Veamos la nota. Se trata de un acto organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública, cuyo presidente destacó el interés mostrado por los candidatos. Es una muestra y un compromiso fehaciente ante el país de trabajar por una gestión transparente, rendir cuentas y de respetar los derechos que le asiste a todas las personas. El candidato por el FMLN dijo que el acceso a la información es sinónimo de combate a actos corruptos. Por ello ya tienen lista una medida si llegan a ganar las elecciones. Un integral plan nacional anticorrupción, que en realidad es una política pública de ética, transparencia y anticorrupción. Por su parte, Elías Antonio Saca de Unidad enfatizó en los recursos que demanda fortalecer el instituto para que la ciudadanía esté mejor informada. Cuando los recursos públicos no se asignan a resultados buscados, ni se transparenta a la población, lo cual va en línea con el cambio que el plan Avanza El Salvador. Los candidatos de los partidos Fraternidad Patriótica y Salvadoreño Progresista coincidieron en señalar que las medidas a favor de la información pública deben ser inmediatas. Si estamos haciendo esfuerzos por un acceso a la información transparente, no podemos ir entonces en contra de esa realidad. La única manera de que esta ley se pueda cumplir es que llegue al gobierno un presidente que no tenga nada que ver con gobiernos pasados. Arena fue representada por el candidato vicepresidencial, quien demandó más compromiso de los funcionarios independientemente del nivel que tengan. Nos comprometemos a hacer un gobierno donde se respete hasta el último centavo de dólar de los salvadoreños. Y es que más allá de la carta compromiso firmada por los candidatos a la presidencia, cualquiera de ellos que llegue el 1 de junio del 2014 a la primera magistratura del país, está en la obligación de cumplir con la ley de acceso a la información pública. Hoy solamente realizaron un acto simbólico que los compromete pública y moralmente, algo incluso de lo que fue testigo, la Organización de Estados Americanos. Para Teleprensa Canal 33, Julio Rodríguez.